Ven y charlemos, sentate un poco, la humanidad se viene encima. Ya no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas. Se lo llevaron, lo secuestraron, y nadie paga su rescate. Ven y que afuera está el turbión, de tanta gente sin piedad, de tanto ser sin corazón. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín y en una rosa. Si te dan ganas de llorar, a fuerza de vibrar por cualquier cosa. Decir qué hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo, sobre este mundo. Sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto, que no crece ya la flor. Ven y charlemos, sentate un poco, no ves que sos mi semejante. A ver, probemos, hermano loco, cambiar el alma cuanto antes. Es un asombro tener tu hombro, y es un milagro la ternura. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín y en una rosa. Si te dan ganas de llorar, a fuerza de vibrar por cualquier cosa. Decir qué hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo, sobre este mundo. Sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto, que no crece ya la flor.